Música Joaquín cree que está enamorado de Silvana Esa flor es para ti, cantaste bien padre Ay, pero la que realmente le gusta soy yo Pero no se lo digas a nadie, ahora tú eres nuestro cómplice ¡Cómplices al rescate! ¡Únete a ellos! ¡Cómplices al rescate! Una explosión de música y alegría llena el escenario Y el sueño de Silvana de convertirse en una estrella se hace realidad Pero ni la luz más brillante puede revelar al público la asombrosa verdad acerca de esta pequeña cantante Ella no es Silvana Televisa presenta Una nueva y emocionante telenovela enfocada al público infantil Que tampoco los adultos querrán perderse Una historia que trae a la pantalla chica Las grandes aventuras de un grupo de niños que les robarán el corazón Silvana es una niña rica y caprichosa cuyo anhelo más grande es llegar a ser una famosa cantante Aunque sabe que tiene poco talento Silvana es la adoración de su padre Rolando Sin embargo, Regina, su madre, es fría e indiferente con ella Relegándola al cuidado de la simpática y cariñosa nana Macrina En un pueblo cercano a la ciudad vive Mariana con su madre Una humilde costurera llamada Rocío Con su tía Elena y su querida abuelita Mariana es de naturaleza alegre y sencilla Para ella, cantar y bailar con sus amigos es un agradable pasatiempo Y tiene mucho talento Pero una presentación de aficionados en una feria local La lleva a tener un encuentro que cambiará su vida para siempre Fue ese día en el que tú te acercaste y me invitaste a bailar Silvana y Mariana se asombran ante su increíble parecido Y nace entre ellas una amistad inquietante, conflictiva Pero inexplicablemente profunda Al grado de compartir sensaciones y pensamientos a distancia Y ambas deciden mantener su amistad en secreto Reconociendo que la voz de Mariana es mejor que la suya Silvana la convence de suplantarla en una audición para un nuevo grupo musical A cambio de hacerse pasar ella por Mariana En su temido examen de matemáticas Este inocente engaño desencadenará Una serie de eventos que jamás habrían imaginado La historia toma un giro dramático Cuando Rolando muere repentinamente Y Silvana se entera de un terrible secreto Regina y Rolando No son sus verdaderos padres Regina se enfurece al saber que Rolando No le ha heredado su fortuna Pero su hermano Gerardo Un hombre desalmado y corrupto Ya se ha dado cuenta de que la niña que él compró a un médico de pueblo Para que Regina la hiciera pasar como suya Tiene una hermana gemela que canta muy bien Y ambos empiezan a tramar la manera de manipular la situación Para hacerse ricos Mariana siente la inmensa tristeza de Silvana Y preocupada va a visitarla a escondidas Sin embargo Regina y Gerardo la descubren Y aprovechan la oportunidad para secuestrarla Y bajo amenazas hacerla pasar por Silvana A quien recluyen en una cabaña solitaria Al cuidado de su nana Con la ayuda de sus nuevos amigos del grupo musical Mariana tendrá ahora que hallar la manera de rescatar a su hermana Y escapar de las garras del malvado Gerardo Y la cruel Regina Cómplices al rescate Una fascinante y conmovedora producción de Rocio Ocampo Protagonizada por Laura Flores Francisco Gattori Norma Herrera Cecilia Gabriela Raúl Magaña Silvia Lomelí Con la actuación especial de Manuel Zaval como Rolando Y Belinda en el doble papel de Silvana y Mariana Rocio busca desesperada a su pequeña hija Ayudada por Alberto El dueño de la fábrica donde trabaja Sebastián su amigo y eterno enamorado Su hermana Elena Su madre Doña Pura Y muchos amigos más Humanos y de otras especies Cómplices al rescate Una emocionante historia llena de optimismo Donde entre lágrimas y canciones Risas y temores Un grupo de niños irá descubriendo que la felicidad No reside en los aplausos y el dinero Sino en la amistad sincera Los buenos sentimientos Y sobre todo El amor ¡Suscríbete al canal!